La Guardia Civil ha detenido en Segorbe a un hombre como presunto autor del robo de 56 colmenas de una instalación apícola de Sagunto. Los agentes de la Benemérita hallaron en el cauce de un barranco de Soneja las cajas vacías y tras una investigación enmarcada en la operación Lainez procedieron a la detención del individuo. Las cajas apícolas estaban valoradas en 6.000 euros. La actuación de la Guardia Civil se inició el pasado 2 de marzo a raíz de una llamada telefónica al cuartel de la Guardia Civil de Segorbe donde se informaba que una persona había arrojado cajas vacías de colmenas al cauce del barranco Hondo situado en el término municipal de Soneja. Inmediatamente los guardias civiles se desplazaron al lugar comprobando que en dicho barranco se encontraban 56 cajas de colmenas vacías. Por dicho motivo los agentes en el marco de la operación Lainez iniciaron una investigación averiguando que las colmenas fueron sustraídas en la localidad de Sagunto localizando a su propietario el cual participó que el día 2 de abril le habían sustraído 56 colmenas valoradas en unos 6.000 euros. Continuando con las pesquisas los agentes procedieron el día 12 de abril a la identificación y localización de una persona que utilizaba las horas nocturnas para la sustracción de las colmenas deshaciéndose posteriormente de las cajas e introduciendo los cuadros de las colmenas sustraídas en otras cajas de su propiedad en las que llevaba inscrito su propio código de explotación apícola. Posteriormente se localizó en un asentamiento apícola de la localidad de La Llosa las 56 colmenas sustraídas el pasado día 2 de abril. Por todo ello se procedió a la detención del autor de los hechos de 28 años de edad y nacionalidad española como supuesto autor de un delito de hurto de colmenas. El detenido ha quedado en libertad y las diligencias instruidas han sido entregadas a disposición del juzgado de instrucción de Segorbe. La actuación ha sido realizada por efectivos de la Guardia Civil de Segorbe.